Historias paranormales e inexplicables Paranormal Alida Lapunov cuenta Hace muchos años perdí a mi querido hermano mayor. Tiempo después de esto, todas las tardes a la hora de la oración, los perros corrían felices a recibir a alguien. Nunca yo vi nada, pero se sentía la presencia. Se veía mover la silla donde mi hermano siempre se sentaba. Estaba un ratito y después salía de casa con los perros, y yo atrás, aunque nunca se comunicó conmigo. Poco a poco con el tiempo se alejó y no volvió más. Nunca sentí miedo, solo dolor, angustia, pérdida. Quería ayudarlo. Yo creo que me pedía ayuda, pero no supe cómo. Rezo siempre por él y mi mamá, aunque ella nunca volvió después de su partida terrenal. Mirna asegura cuenta A mí muchos, y otros a los que les gustaba, pero no eran familia. Poco antes de morir, uno o dos días antes, venían a tocarme, acariciarme y besarme. Los veía dormida, pero no podía despertar, hasta que me dejaban, y podía abrir los ojos y todavía sentir su cuerpo junto a mí. Y al día siguiente al despertar, me avisaban por teléfono su muerte, sus familiares o amigos. Mucho me ha pasado, y he visto a un niño junto a mí. Le he hablado, pero se encogía de hombros, y no hablaba, sino reía. Muy lindo el niño, esto de día, en mi cocina estando con mi hermano, que estaba en el salón contigo. Lo llamé para que lo viera, y no quiso. Luego de salir de allí, mi hermano entró, y se le apareció a él. Me lo describe, y le digo, agárralo. Le dio miedo, y también se le desapareció. Y así por el estilo, los veo, y no les temo. Les pregunto qué quieren, y quiénes son.